En sesión ordinaria, el cabildo capitalino aprobó por unanimidad la creación de la Secretaría del Bienestar, dictamen presentado por nueve comisiones que participaron en el análisis de la iniciativa promovida por el alcalde Enrique Galindo Ceballos. La presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, Alexandra Daniela Cid González, ahondó en la transición de la Dirección de Desarrollo Social a dicha secretaría, en el sentido de que se le concederían mayores atribuciones operativas de reorganización de funciones y fortalecimiento de mecanismos tendientes a la participación ciudadana, así como al combate frontal a la pobreza y marginación. La instancia sería de primer contacto con la población. Cada integrante de la comisión generó observaciones individuales que enviaron a la Comisión de Gobernación para su estudio. Por otro lado, el Cuerpo Edilicio avaló un nuevo reglamento de servicio profesional de carrera policial. La regidora, Daniela Cid, recordó que los oficiales de policía nunca están fuera de servicio y deben existir lineamientos que determinen procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso y formación. También certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento. Incorpora en un solo ordenamiento legal los conceptos y normas definidos tanto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Estatal, así como los acuerdos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en materia de carrera policial, tales como el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, los lineamientos para la emisión del certificado único policial y los manuales para la aplicación de las evaluaciones del desempeño y de competencias básicas de la función. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó lo efectuado en la sesión. En conjunto aprobamos cuestiones de salud pública, de bienestar y de seguridad. Son tres de los aspectos más sensibles de la ciudad que necesitaban ser atendidos desde el ayuntamiento. No porque antes no lo fueran, sino porque hoy dimos en estas tres materias pasos fundamentales para atenderlos de manera importante. Con imágenes de Eric Sustaita, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.